¡Fuerza! ¡Uno, dos, tres! ¡Allí está la tremenda salida! ¡Allí está el parrandas! ¡Vaya por el marihuana! ¡Torénmelo, hijo! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Vaya toro! ¡Vaya jinete! ¡Lo está desmenuzando en pedazos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Torénmelo, mijo! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡El jinete soportando! ¡El chicoteo del reparo de la tarde! ¡Allí está el tremendo parrandas! ¡Échenle lazo! ¡Échenle lazo, mijo! ¡El jinete pide lazo! ¡Échenle lazo! ¡Lazo cabezales rápidamente! ¡El jinete ya no aguanta! ¡Por ahí, si tienen alcohol, porque el jinete sigue una rajadera! ¡Échenle lazo! ¡Allí está! ¡Hijo de la mañana! ¡Échale lazo, mijo! ¡Échale lazo, mijo! ¡Rápidamente, ayuden al jinete! ¡Ayúden al jinete! ¡Ayúden al jinete de ese lado! ¡Sí, sí, sí! ¡Ayúden al jinete! 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 ¡Ayúden al Hola, sí. Hola, dos. Ahí va, se veía la mano. Échale lazo, mijo. El jinete se alcanzó a llevar una rajadura. Échale lazo, mijo. Échale lazo por ahí. Échale lazo, aguas. Cinco de la mañana. Échale lazo, por favor. El jinete tiene una herida. Échale lazo. Lazo rápidamente, ayúdenle al jinete. Por ahí sí tenemos alcohol. Alcohol deshelado. Águas, cinco de la mañana. Échale, tío. Ya llegaron los voladores de Papatla. Échale lazo rápidamente, mijo. Águas. Méndez, yo toro violador. Águas, aguas, que va por ti el quinto de la mañana. Échale la mano. Échale la mano. Águas. Échale la mano, vaya toro. Échale la mano, mijo, vaya monta. Vaya jinete, vaya toro. Échale la mano. Se merece el aplauso, señoras y señores. Trevendo jinete. Por ahí sí tenemos alcohol para el jinete. Ya que se llevó una herida. Échame la diana, mi banda. Esa banda que no quiere dar nada. Ahí está. Por ahí sí tenemos alcohol. Ya que se llevó una herida por ahí. Ganadero de Reforma, preséntese de este lado. Guillermo Pérez Lorenzo. Preséntese de este lado. Ya que lo necesitan. Rápidamente. Un paracetito. Tiene. Rancho el Metate. Presenta a su toro, mis amores. Y su jinete se llama el buitre. Ya váyase preparando, señor jinete. Aguas de ese lado, mijos. Aguas de ese lado, ahí en la salida. Ya que ese toro se está loco. A ese sí se les abrió un tornillo. Así es que viene Rancho el Metate. Vaya metiendo a su toro, señor ganadero de Rancho el Metate. Si su toro se llama el metate. Si su toro se llama el, mis amores. Viene su jinete llamado el buitre. Órale. De ese lado hay que tener primeros auxilios por si llega a pasar algo grave, aunque no lo deseamos. Amárrenme. Ponme bien ahí a ese toro, mijo. Sáquenme rápidamente ese toro. Bueno. Bueno, va a yernatatuta, siguiente toro, mijo. Bueno. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Me lo pasas? ¿Me lo pasas al rato? ¿Por favor? ¿Sí me lo puedes pasar? ¡Agua, Alberto! ¡La salida, amigo!